¿Qué pasa con la concurrencia? La sala llena, hubo que agregar una fila de sillas más porque no entraba la gente. Y bueno, siempre con los aportes de buenas charlas y buena información que espero que nos sirvan para todos. ¿Cuáles fueron los conceptos? Bueno, el eje pasa justamente por eso, es qué tenemos que hacer de ahora en adelante. Y creo que viene bien hablar de eso porque creo que en la Argentina y ahora con todo el tema este del fuego de la Amazona y demás, y con todas estas cuestiones, tenemos que empezar a plantear muchas cosas. Y una de las cosas es, ¿qué es mejor tener? ¿Más vacas o tener mucho más eficiencia de lo que tenemos hasta ahora? Y yo creo que si nosotros tenemos mucho más eficiencia, vamos a tener mucho más producción. Y no vamos a aumentar la producción de metano, todas esas cuestiones que realmente son un poco intencionadas, pero bueno, también nosotros tenemos como veterinarios, tenemos que estar disponibles para contestar esas cosas. Entonces creo que hoy la realidad nos exige que donde haya una vaca en la Argentina, esa vaca tiene que tener un ternero, o sea que tiene que ser productiva. Y ahí viene el desafío del siglo XXI, es decir, hemos crecido mucho en los últimos años, pero todavía nos falta ese salto de calidad. Y un poco la temática desde el inicio al final viene con eso. Por eso empezamos con una charla del doctor Meypletoff, que hizo un poco una revisión de todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos avanzado. Muy bueno que en su charla realzó todo lo que ha aportado Sudamérica al mundo y al conocimiento, lo cual es bastante importante. Y después vamos a ver en todas las charlas cómo podemos mejorar la tecnología. Y vamos a terminar con una charla ya con tecnología de punta, como es la técnica de CRISPR o edición génica. Es una técnica que permite editar el genoma. Esta técnica partió a partir del conocimiento del genoma. Hoy conocemos el genoma bovino como conocemos el genoma humano. Entonces, a partir del conocimiento del genoma, también estamos encontrando cosas que se pueden llegar a modificar, sin producir un animal distinto. Porque la gente tiene miedo al animal genéticamente modificado. Entonces vos podés, siempre que sean características específicas, por ejemplo, sabemos que en la vaca lechera tenemos un problema del descorne. Y el descorne es un problema, porque también es un problema de bienestar animal. Entonces vos con CRISPR podés noquear el gen del astado y poder producir vacas Holstein mochas. Entonces no tenés que descornarla. Podés producir, se puede incorporar un gen que se llama el SLIC, que es un gen que le da resistencia al calor. Entonces podemos tener vacas Holstein holando que produzcan buena leche y que sean resistentes al calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!